San Agustín Soy Enrique Llarte de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y los monjes del monasterio de Adonometo. San Agustín al final de su vida, después de haber escrito varias de sus obras en torno al tema de la gracia, se da cuenta que la recepción de estas obras en torno al tema de la gracia, especialmente en el mundo monástico, no será la más correcta de todas. Y se da el caso de los monjes de este monasterio de Adonometo, ahí en el norte de África, quienes reciben algunas obras antipelagianas de San Agustín y no pueden darles una interpretación correcta. La historia es sumamente particular y curiosa. Uno de los monjes de este monasterio de Adonometo se encontraba en su propio pueblo, llamado Uzalis, y aquí en ese pueblo suyo se encuentra una obra de San Agustín, la Carta 194. Este monje llamado Floro copiará esta Carta 194 y la llevará a su monasterio. Cuando los monjes de este monasterio de Adonometo lean la Carta de San Agustín, empezarán a discutir en torno al tema de la gracia, porque no comprendían la importancia que la gracia tiene en la vida del creyente. Provocará que el mismo abad de este monasterio de Adonometo, llamado Valentín, envíe a dos monjes a San Agustín para pedirle una aclaración sobre todo este tema. San Agustín recibe a estos monjes, les explicará la Carta 194 y les mandará también un tratado con ellos para que esos monjes de Adonometo vayan profundizando cada vez más en la importancia que tenía la gracia de Dios. Porque ellos decían, esos monjes de Adonometo, ¿qué sentido tiene que nosotros corrijamos a un hermano si la gracia de Dios no actúa en él o si Dios finalmente no le va a conceder la gracia? San Agustín compone un tratado llamado De Correptione et Gratia, sobre la corrección y la gracia. ¿Cómo es necesario ayudar a la gracia de Dios con todos los medios humanos posibles para que esta gracia de Dios dé su fruto? De ello, San Agustín, dentro de esta obra, hace una distinción entre dos elementos fundamentales. Por una parte, lo que se puede llamar la Correptione, es decir, cuando una persona recibe una advertencia, recibe un regaño que le invita a ser mejor. Y la corrección, que será cuando la persona realmente cambia su vida. Y dirá San Agustín, esos elementos exteriores, que son el regaño, que son las admoniciones, que son las invitaciones y exhortaciones, son elementos exteriores que el hombre puede realizar. Pero quien puede solamente realizar el cambio y la conversión, será la gracia de Dios. Una gracia de Dios que es ayudada y que es precedida por estos elementos humanos. De aquí que San Agustín nos invite a combinar y a unar estos dos elementos, lo que podemos hacer y lo que fundamentalmente hace la gracia de Dios. De aquí una de las frases importantes de la polémica pelagiana de San Agustín. Nos dirá San Agustín, en una obra llamada De Natura et Gratia, sobre la naturaleza y la gracia, dice San Agustín, Dios no te pide imposibles. Dios jamás le pedirá a ninguna persona una cosa que sea imposible, algo que no se pueda realizar. Dios no te pide imposibles. Haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. La doctrina de la gracia de San Agustín no es una invitación al quietismo, diciendo que ya que todo es gracia de Dios, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Por todo lo contrario, el ser humano necesita poner su esfuerzo y realizar todo aquello que puede con la conciencia de lo que yo puedo hacer es realmente muy poco y la gracia de Dios es la que tiene que realizar toda la obra en mí. Pero tengo que hacer lo que yo pueda y pedir la gracia para aquellos límites y aquellos momentos en los cuales ya no puedo seguir adelante. Por eso dirá San Agustín, Dios no te pide imposibles, haz lo que tú puedas, pide lo que tú puedas. Estos monjes de Adolmeto finalmente se convencen de la importancia de la doctrina de la gracia. El mismo monje Floro será enviado también a Hipona con San Agustín, allí vivirá la Pascua con San Agustín. San Agustín lo adoctrinará en todo este tema de la gracia. Él volverá a su monasterio y les explicará a los monjes este pensamiento agustinano en torno a la gracia. Ellos lo comprenderán con esa invitación a darnos cuenta de que todo es gracia de Dios, todo es don de Dios, que necesitamos poner de nuestra parte todo lo que podamos, sabiendo que la gracia prepara nuestra voluntad para que podamos actuar en consonancia con Dios, pero que fundamentalmente todo es don y todo es gracia. Soy Enrique Guiarte, los Agustinos Recoletos, y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.